No, yo, yo, yo. ¡Y el grito de las chicas! ¡Dale, dale! No te asombré si te digo lo que fuiste Un ingrato de corazón ¡Dale! 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 Con mi pobre corazón Podemos laetería Alumbraron el camino de otro amor Y que te donaba cienamente Que a tu lado como yo sentí Estas cosas dobles Sin el beso de tu boca yo me vi ¿Cómo dice? Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mí ¡Ey! 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 ¡Ey!